Land Rover New Discovery Luxury 2018 Esta camioneta combina una evolución de diseño con alta tecnología que brindan una aventura única y gran soporte en el camino gracias a sus rines de 21 pulgadas con aleación en aluminio. Sus vestiduras en piel color beige para 7 pasajeros brindan mayor comodidad para ti y sus acompañantes. Tiene detalles de madera en las puertas y en el tablero. Su espacio amplio en la cabina, sus controles eléctricos y su pantalla touch te harán disfrutar de gran comodidad y entretenimiento en viajes largos o cortos. Junto con su doble quemacocos, el cual te permitirá ver el paisaje durante todo el recorrido. Su gran espacio de carga es gracias a su apertura de cajuela eléctrica y asientos abatibles. ¿Te gustaría conocer más sobre esta impresionante camioneta? Todo en Subastas, el lugar de las oportunidades.